Cegador que cega, cega debajo de la neblinia Si no corta la gadaña, coge la piedra y afila O cabal, la rin, o cabal, o cabal, la rin, la trigo Si yo te amo y honrado, te apagalo, la trigo ¡Ay de mí que soy arena, que caí en el arenal! ¡Ay de mí que soy arena, que caí en el arenal! ¡Ay de mí que soy arena, que caí en el arenal! ¡Ay de mí que soy arena, que caí en el arenal! ¡Ay de mí que soy arena, que caí en el arenal! ¡Ay de mí que soy arena, que caí en el arenal! También hay un vaso de vino para molla la garganta Para cantar como arrula, mira como arrula canta Ay, lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Este canto no me gusta, este canto no me agrada Este canto no me gusta, gustame que no cantaba Ay, lela, 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 lela Le, la, lela, 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 lela Goada la despedida, no gola quisiera dare Parada la pandereta, a que la quiera tocare Ay, lela, 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 lela Le, la, lela, 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 lela ¡Buenos días, Música Público! Desechamos vos un feliz aniversario que cumpleaos por lo menos 10 mails. ¡Feliz cumpleaños, Música Público!